Propiciando nuevas alternativas para el deporte y la recreación en el suroeste antioqueño y con la apuesta de fortalecer los procesos en el desarrollo de habilidades de los niños, Asdesa y el municipio de Andes, primer anfitrión, desarrollaron el Festival Lúdico, Deportivo y Recreativo del Suroeste. Realmente la finalidad de esto era que fuera una fiesta para los niños, que sea un festival donde el niño no vaya por un tema competitivo, sino por un tema recreativo y creo que se cumplió el objetivo que nosotros queríamos, donde el niño realmente fuera a disfrutar y a gozar del deporte que está practicando el día de hoy. El evento multideportivo se llevó a cabo durante tres días. Siete escenarios del municipio sede fueron testigos del talento, entrega y aprendizaje de los 859 niños de las 15 delegaciones de la subregión. Para nosotros realmente fue una fiesta donde contamos con la presencia de la máxima autoridad del deporte de Antioquia, el gerente de deportes, el doctor Héctor Fabián Petancur Montoya, donde la administración de Andes nos aportó con todos los escenarios deportivos y donde nosotros como asociación le cumplimos a los niños, le cumplimos a los padres de familia. Se quiere ya dejar este evento para realizarlo cada año. La idea es que ya el otro año miraremos qué municipios se van a postular para ser la sede de este gran evento y donde queremos dejar que el primer puente del mes de marzo se realice este gran festival. Para el caso de Urrao fue la natación la disciplina protagonista y representante durante el festival y para destacar que a todos los niños por igual se les brindó el reconocimiento por su participación y esfuerzo.